Hola, hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Hoy te traigo un pequeño ritual que puedes hacer con mucha fuerza, con mucha energía para atraer la buena prosperidad, la energía, la fuerza y sobre todo la bendición a tu hogar. Este ritual yo lo estaba grabando, tuve que parar la grabación, ¿por qué? Porque estando grabando acá en el jardín de la casa, pues acaba de caer una pluma, acaba de caer una pluma en la entrada de mi casa, acaba de caer una pluma en la entrada de mi casa en el momento en el que yo estaba grabando. Fíjense que paré la grabación e hice un video que se lo voy a poner también acá en YouTube para que ustedes lo vean, ¿ok? Se lo voy a poner en YouTube para que ustedes lo vean. Así que es muy importante. Bueno, este ritual que ustedes van a hacer es para que se abran los caminos, para que venga la buena energía, la fuerza y la bendición. Lo van a hacer con el ángel Abundia y también pues el arcángel Uriel, que es el ángel que tiene que ver con la abundancia y la prosperidad. ¿Y qué van a necesitar para este ritual? Bueno, vas a necesitar cuatro hojas de albahaca, importante. Cuatro hojas de albahaca, eso es muy bueno. Bueno, cuatro hojas de albahaca, un puñado de romero y cuatro monedas. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar un plato blanco y vas a poner el puñado de romero en el centro y vas a poner en cada hoja de la albahaca, vas a poner una moneda de curso legal de tu país. De no existir una moneda en muchos países, pues vas a poner un billete en cada una de las hojas. Vas a encender una vela al arcángel Uriel y al ángel Abundia para intencionar. Y sí les digo que este ritual tiene mucha fuerza, mucha energía y sobre todo, muchas, pero muchas bendiciones para todos. Y quiero decirles algo. Con esta prueba que acabaron de mandar los ángeles, los arcángeles y sobre todo el arcángel Uriel, porque este color de pluma es del arcángel Uriel, o sea, blanco y color café. Este es el arcángel Uriel diciéndonos, todo va a estar bien, hagamos las cosas con fe y verás como todo va a estar fluyendo súper, súper bien. Nada, les mando un fuerte abrazo de luz, suscríbete al canal. Si quieres aprender un poquitico más de ángeles y arcángeles, suscríbete, dale me gusta y comparte. Muchas bendiciones, lindo día para todos, tarde o noche, depende del lado del mundo donde se encuentren. Bendiciones, nos seguiremos viendo. Un besito y gracias por estar.